¿Qué es un lugar de memoria? Un lugar de memoria es un sitio donde yo puedo encontrar todos los rastros o los indicios de que hay algo de mí o algo de una historia y que lo puedo transmitir. Es un sitio fijo donde todas las personas pueden llegar y darse cuenta qué pasó o qué me pasó o qué nos ha pasado.